¿Qué tal amigos? Pues de entrada les confirmo que los peritos traductores no podemos homologar calificaciones. ¿Esto qué significa? Pues resulta que a veces clientes en la oficina, cuando nos mandan boletas de calificaciones, por ejemplo de preparatoria o de universidad, nos dicen, oye Marcelo, fíjate que te mandé ya los cardex de mi hijo y pues quiero que por favor haga la traducción. Ah, sí, con todo gusto le hacemos una traducción, pero fíjate que necesito que me hagan la homologación de las calificaciones. Eso significa que por ejemplo en Estados Unidos una A es igual a 70 en México o en Alemania le ponen un 4 y 4 es 80 en México. Entonces por favor para que me pongan igual las equivalencias. No lo hacemos, no podemos hacerlo, no estamos autorizados por nadie para realizar eso. El único autorizado para poder realizar la homologación o la revalidación más bien de tus estudios aquí en México es la Secretaría de Educación Pública nada más. Los peritos traductores no podemos hacerlo, no nos insistan por favor, de repente la gente se puede molestar, pero ese no es nuestro trabajo, nosotros no podemos hacerlo ni debemos de hacerlo, pues estaríamos alterando algo y eso no lo tenemos permitido. Entonces por favor comprendan que nosotros no podemos hacerlo, el indicado es la Secretaría de Educación Pública, nosotros solamente les podemos hacer la traducción con mucho gusto, con sello y firma de peritos sin problema. Bueno, pues espero que les haya servido esta información. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León y perito traductor del Poder Judicial de Nuevo León. Te pido que por favor me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y bajo el mismo nombre en YouTube. Muchas gracias. Bye, bye.